La Policía Nacional que negó este lunes que sus agentes irrespeten los derechos humanos de ciudadanos que violentan el toque de queda y otras medidas dispuestas por el gobierno para tratar de contener el coronavirus. Yanela Pimentel nos cuenta. Tras varias denuncias a través de las redes sociales de supuestos enfrentamientos entre policías y civiles, la institución aclaró que algunos no son recientes y que otros estaban incumpliendo las medidas de prevención del COVID-19. Está comprometida con la ética, con la transparencia y sobre todo la denunción de cuentas. Nosotros valoramos y apoyamos las actuaciones profesionales apegadas a la ética, a la formalidad ética, a la moral, con el debido cuidado y respeto a los derechos humanos. Nuestra Policía Nacional informa que con relación a este video que circula por las redes sociales no se corresponde con la actualidad, pues ocurrió en fecha 8 de junio de 2020. En aquel momento, nuestra institución de policía estableció las responsabilidades del lugar por el incidente captado en ese video. Además, el vocero de la policía aseguró que mantienen el control en los sectores populosos durante el toque de queda y que una muestra de esto es que hasta la fecha se han apresado alrededor de 256 mil personas por no respetar la restricción de horario. Miren, señores, nosotros hemos logrado unos resultados tan favorables en todo este entorno de pandemia de los 10 meses que a veces cuando hacemos el recorrido nos sentimos muy satisfechos. Siempre en esos barrios, personas con falta de responsabilidad ciudadana, porque es un asunto de corresponsabilidad. Es un asunto de corresponsabilidad ciudadana, de que todos unidos en sociedad tenemos el objetivo común de salvar vidas. El director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González, reiteró el llamado a los ciudadanos a respetar las medidas impuestas por el gobierno para prevenir la propagación del COVID-19. Yanela Pimentel, CDN.